Y bueno, 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 ahora, ahora es Ahora es mi turno, ahora es mi turno Este, Adán, Ricardo Yo habla Ricardo, el profe de MLTV Viva México Es todo Ok, Adán, Ricardo, les voy a pedir un favor a ustedes dos Eh, Xavi, es su primer programa de televisión, su primer programa Y este, bienvenida Muy bien, exactamente Excelente, la verdad Ok No, cuando Viste como jugó ahorita con fotos y se vio muy bien, ¿no? Ok, pero Ok, Sandy Andy, ya Ok Bueno, lo que les voy a pedir a Adán y a Ricardo Ahí te puedes quedar, Andy Como es el primer programa Primera participación ya profesional con nosotros de Xavi Que los dos le den su patada de bienvenida Al ambiente artístico, al ambiente televisivo Al ambiente de redes A ver, vamos a ver Sí, permitido los dos Ok Ok Ok, de ladito, de ladito Ok Estamos a punto Bueno, primero vamos a explicar Estamos aquí con Ricardo y Adán MLTV Bueno, yo nada más Te quiero decir, la escuché cantar en redes sociales también ahorita Así que he hecho un palamazo solita Súper buena voz Buena suerte Te deseo de mejor De parte de MLTV Su servidor Ricardo Educación del Profe Por cierto De Colima Es todo Patadita Vámonos Fuego Vámonos Adán Adán Bueno, mi nombre es Adán Rodríguez Escuché cantar a esta chica Y la verdad La verdad Que respeto De verdad En serio En serio Canta Súper hermoso La hicimos cantar Exacto Espérenle a la entrevista Y van a ver que le hicimos cantar Así que Le vamos a dar la patadita Eso, eso Venga, venga, venga Ándale Ok Échate la canción Canta un pasito A ver, a ver Detrás de mi ventana Me pasa la mañana En espera de la noche Me destapo el escote Para que este te provoque Tu fallida Ansiedad Bravo Eso Bravo Bravo Ahora le voy a pedir de favor a Ricardo Que tenga mi celular Porque yo le voy a dar la patadita A Sabi también Sabi, agárrate Ahora sí Vamos a pagar la de Tres Tres apacos Oye, neta Sí Sí se quitó, eh No, no No, sí Llegué tarde Llegué tarde hoy Casi le dieron un ticket Me hizo comer pizza el domingo Me hizo manejar Me hizo manejar Sí Muy rápido Ok, bueno Ay, bien puesta Sabi, de verdad Bienvenida Me da mucho gusto Gracias Gracias por la oportunidad Y no te voy a fallar Si Dios quiere Así vamos a hacer Pero no te escapas de la patada Ok Fuerte Monta maciza No, no, espérate Ándale Eso Gracias, gracias Andy Vente por la patada No, no te quieras Pasarela, pasarela Pasarela Quiero que Pedirle a todos Que vean el próximo videoclip Va a salir este hermoso modelo Que está Ya la van a ver ustedes Tiene más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, yo sé que lo hace brillar No me quitan el puesto de modelo también Ah, yo soy el modelo A mí no me pidan vuelta O sea musical Y o sea melody No se pierdan Lo que tenemos preparado Para ustedes Unas letras muy bonitas Música hermosa Para bailar Hay un poquito de todo Así que No se lo pierdan Muchísimas gracias MLC TV A dar Ricardo Sandy Eh, Sabi Sandy Sandy Andy ¿Cuál es Sandy? Sabi Sandy Andy Y Ricardo Viva México, ¿verdad? Viva México Arriba Guerrero Arriba Guerrero Tenexpa Itzapas y Guatanejo Todos Un saludo para todos Todos dos ¿Y tu rancho cuál es? Jalisco Ándale Puro Jalisco Jalisco Colima 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 Ya Guerrero Guerrero ¿De dónde? Yo soy Manzañillo Colima Así es que Un beso A todo mi ranchito Esto Mi familia Este fin de semana Se va a poner bien A la cuesta Muy bien Yo soy Ricardo Castorna El profe de MLTV No se les olvide Sintonizarse A YouTube Facebook Y Instagram Chao Eso High five